Y ya estamos con mi buen amigo Gustavo, que nos venimos a su tienda. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos. Mucho gusto, pues, de que nos hayan invitado a esta entrevista. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida a tu tienda. ¿Qué se llama? Nosotros, nuestra tienda se llama Artículos de Piel y Sombreros Barra y nuestra marca de sombreros se llama Cordoban Hats. Cordoban, muy bien. Oye, a ver, Gustavo, yo quiero que me platiques. Yo estoy viendo aquí muchísima variedad de sombreros. Quiero que me digas cuántos sombreros tienen o cuánta variedad hay. Ok, mira, nosotros manejamos mucho lo que es el sombrero vaquero, que es como todo este tipo de línea que tenemos, ya uno aún da un poquito más cowboy, pero también nos centramos mucho en el sombrero ya más casual, o sea, algo como para ir a pueblear, como para ir a caminar al centro, como para traer cualquier día de la semana y con cualquier tipo de ropa. Entonces, se puede decir que tenemos uno para cada ocasión. ¿Para cada ocasión y para cada persona? Eso sí, también. Oye, yo por acá veo, mira, ya me voy a robar este sombrero de este lado, que estoy viendo, hay muchísimas texturas, hay muchísimos colores. ¿Qué tipo de materiales utilizan ustedes? Mira, como este tipo de sombrero, esta es una creación precisamente de nuestra marca Cordoban Hats, es una textura que viene en piel grabada en forma de serpiente y por ahí le agregamos nosotros este tipo de herraje, de igual manera en serpiente con una trenza de semipié. Este es un sombrero muy casual, o sea, una onda muy casual, se llama Cordobés La Orma. Ok, o sea, que si yo me quiero ir, no sé, a pueblear a cualquier lado, este me queda perfecto a mí. Si te lo quieres poner como estás vestida ahorita, se te vería excelente. Me lo voy a poner, nada más, mira, por este lado hay un espejo, digo, el cubrebocas acá no me ayuda como mucho, pero se ve súper bonito, la verdad. Es que yo estaba viendo, ahí hay colores, acompáñame, Gus, ahí hay colores que yo estoy viendo padrísimos de este lado y artesanías, ¿qué me decías? A ver, ya, que yo... Sí, mira, como este, también es un sombrero muy casual. Ese, realmente le atribuimos este tipo de artesanías a la cultura huichola, que es de Nayarit, por ahí nosotros aquí en Tonalá le damos mucho tipo de publicidad a estas cosas, porque son trabajos que nos los fabrican directamente los grupos indígenas. Ok, ¿ustedes trabajan con artesanos 100%? Sí, sí, claro, de diferentes regiones, tenemos artesanos tanto de aquí, de Tonalá, de Nayarit, de Chiapas, y ya pues todo aquí le damos como nuestro toque, nuestra esencia al sombrero. Su toque especial, yo por ejemplo si digo, ay, ¿sabes qué? No sé, se me antoja un sombrero que sea de tal color, que venga con tal textura, lo que sea, ¿ustedes me lo pueden armar? De igual manera también, sí te podemos personalizar un sombrero. La idea más loca, ustedes aquí me la realizan. Sí, claro, esa es nuestra especialidad. Esa es su especialidad, así como también veo cosas muy bonitas, pero en accesorios, me comentabas que también ustedes lo hacen. Sí, mira, el sombrero como tal, podríamos llamarle como este, está el sombrero base, que vendría siendo así, esto es el sombrero como comúnmente lo conocemos, y ya de ahí, lo que te comentaba, nosotros le podemos agregar como esto, que es un accesorio extra, o sea que si a ti te gustara algún sombrero y quisieras que le agregáramos este accesorio, por ahí quisieras que le agregáramos algún juego en plumas. Por acá, yo vi uno, déjalo. Mira, ya lo encontraste. Ya no lo encontré. Ahora, por ahí este tipo de trabajos también hay un detallito, mira, esto es pluma de ave de Guinea. Mucha gente también tiene la creencia de que la pluma se le arranca al animal y realmente toda la pluma es de la muda de las aves, entonces realmente sería un sombrero que no lastima nada a los animales. Oye, eso es muy importante porque, como dices, mucha gente piensa que, ay, no, es que es maltrato animal. No, o sea, todo sí viene 100% de animal, pero es de lo que ya, pues ya la pluma ya cayó del animal, ¿no? Sí, 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 por ahí se trabajan plumas como esta de Guinea, se trabajan unas de gallo, se trabajan unas de pavo real. Mira, por ahí puedes tomar, si gustas, el accesorio o el sombrero completo. Oye, soy muy mala, ¿eh? Como para robarme yo los sombreros ya vi que no funciono. Mira, como esto, ese es un trabajo en pluma de pavo real con una cola de pluma de gallo. Ok. Igual lo que te comento, todo proviene de la muda del animal. Ok, perfecto. Oye, también estoy viendo por acá diseños que yo a veces digo, ay, ¿cómo le harán? ¿Cómo le hacen para esos diseños tan bonitos pintados a mano? ¿También lo pueden realizar aquí? Sí, por ahí, mira, tenemos a nuestra pintora. Acá está mi amiga, vente, amiga, vente para acá. Pásale. Vente, amiga. Vente, si quieres, acá en medio, amiga. Por acá tengo a mi amiga Luz, que ella se dedica a pintar a mano, ¿verdad, amiga? A pintar el sombrero a mano. A pintar el sombrero a mano. Esto es bueno, ya los voy a dejar por este lado porque ella nos va a invitar a ver cómo realizas el trabajo. ¿Te parece? A ver, acompáñenme. Vente por acá, Lucecita. Aquí ellos realizan el sombrero pintado a mano, ¿verdad, Luz? Oye, a ver, pláticame, ¿cuál es tu técnica? Pues primero se comienza por, por así decirlo, inspiración. ¿En qué te inspiras? En lo que salga. En lo que salga. La verdad. Por ejemplo, no sé, el paisaje verde, el atardecer, el amor, algo en específico, ¿no, nada? Lo que venga. Nada, sí, lo que me salga. Tú lo plasmas y ya. O a veces que veo algo y me gusta y pues lo copeo, simplemente así, tal cual o como me salga. Eso pues por el dibujo, por hacer el diseño, ver si combinan los colores. Oye, ¿este sombrero qué material es? Este es yute. Ajá, es un sombrero yute. Es un sombrero yute. ¿Y qué pintura es la que utilizas? Pintura vinílica, perdón. ¿Para todos los sombreros es el mismo tipo de pintura o varea? Dependiendo del tipo de piel, ya sea piel, ya sea gamusa, dependiendo. Le vas cambiando la pintura. Y por ejemplo, ¿cuánto te tardas en realizar un diseño, en pintarlo? Pues ya es como quien dice, dependiendo del diseño, ya sea, si es muy sencillo. ¿Cómo en este? ¿Cuánto te tardaste? Un, dos, tres horas. Ah, súper rápido. Haciéndolo. Ajá. O sea, si yo vengo y te digo ahorita, oye, Lu, ¿sabes qué? Quiero un diseño, me lo haces en dos, tres horas, voy y me paseo aquí en tonalá, regreso y me lo llevo. Sí. Ah, perfecto. Oye, está súper, súper bonito para todas esas personas que quieren plasmar algo en específico, en un sombrero, algo especial, algo significativo, pues que vengan con Luz y, por supuesto, ella se los va a hacer. Porque tú eres hecho a mano, ¿verdad, Luz? 100% hecho a mano, la verdad es que, miren, todavía me comentabas que no estaba terminado, le faltan detalles. No, le faltan detalles. A ver, Lucecita, ¿qué te parece si nos ayudas ahí a irlo terminando para que la gente vea cómo, cómo, cómo es que pintas? Que en verdad es esto la pintura, el artesano de tonalá. Pues es muy fácil ya, es cuestión de dejarse llevar por la pintura, por así decirlo. Aquí le estás poniendo detallitos al sombrero. Ajá. Que mira, ahí va poco, poco a poco Luz ya. Va agarrando figura. Va agarrando forma. ¿Qué más le falta hacer a este sombrero Luz para que tú digas, está hecho, terminado y se lo puede llevar la gente? ¿Qué detallitos crees? Pues en sí ya casi está terminado, ya nada más sería terminarle la coronita de aquí y aventarle un poquito de doradito en esta parte y como en la parte de acá. A ver, ¿me dejas intentarlo? A ver si, a ver cómo me va, muchachos. A ver, yo veo que Luz la agarra así súper fácil de aquí. A ver si, si no la riego, ya, yo tengo mano de... Sin miedo, sin miedo. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Al rato no, esto no se va a vender. Oye, no, si tiene su chiste Luz. Luz, no, yo... Mira, mejor te lo regreso. Todo tuyo, la verdad. Es todo. Como que no se me da mucho la pintura en el sombrero. Pero, ¿más o menos cuánto varía el precio, Luz? A veces dependiendo del material o dependiendo del dibujo. ¿Un aproximado de...? Pues puede ser de $250, $300, hasta $450. Varea tanto el precio como la calidad del material del sombrero. Gustavo, y en cuestión del otro material que nos manejabas y que nos comentas, ¿cuánto varía el rango de precio? Sí, mira, de igual manera, aquí ella está evaluando el trabajo dependiendo del tipo de dibujo, el tipo de trabajo que está haciendo con la pintura. Pero también va a ser una variación en el tipo de sombrero. Por decir, tenemos sombreros que son de lona, que se podría decir es de lo más económico. Tenemos sombreros de palma, tenemos sombreros de piel. Ya hay una calidad un poquito más fina son los sombreros de lana. Ok. Calidades muchísimo más exclusivas, un poco más difíciles de conseguir son los sombreros de pelo de conejo. Por ahí son distintos tipos de trabajos y sobre de eso se evalúa el precio. Digo, aquí tienen ya diferentes materiales que ustedes mismos van utilizando, ¿no? Por este lado, pues veo que tienen ya ahí la tela. Sí, mira, como aquí tenemos las herramientas que utilizamos, tanto la pintura, los materiales que utilizamos para trabajar la piel. Ajá. Incluso tenemos acá de este lado los rollos de piel. Por ahí, pero el recurso más importante que utilizamos, pues es nuestra creatividad. Eso es lo más importante. Ya sobre de eso vamos trabajando. Y eso está súper padre porque realmente, digo, los jóvenes, como dices, queremos vernos, pues, fashion, queremos innovar, queremos ser creativos y plasmar nuestras ideas, a veces media locas, en algo que digamos, esto pues prácticamente fue una idea mía, ¿no? Que esa es su idea principal. Fíjate que ese es un tema muy importante que tocas porque vivimos en una sociedad donde las personas tienen la ideología de que para lucir bien tienes que lucir algún tipo de marca específica, algún tipo de diseñador ya reconocido, a lo mejor en la industria. Y aquí lo que nosotros les ofrecemos, pues sí es algo más local. Ajá. Les ofrecemos algo que trabajamos directamente con artesanos. Y pues ahora sí que tanto en las cuestiones económicas dejamos un derrame aquí mismo, en nuestra zona. Eso es muy importante. Aquí queda todo en tonalá. Y eso es bien importante como lo mencionas porque realmente a veces los estereotipos nos llevan más allá de, y pues dejamos a un lado lo que es nosotros, lo que es nuestra cultura. Entonces qué bueno que ustedes como empresa se dedican a resaltar todo eso. Ve, oye, guaraches, un chorro de cosas que ustedes manejan aquí. Sí, aquí dejamos nosotros en claro que para lucir bien, para lucir fashion no es necesario ni gastar tanto, ni es necesario lucir el nombre de un gran diseñador. Eso es muy importante, digo, porque realmente nosotros como jóvenes decimos sí, pero a veces no hay tanto presupuesto. Entonces está bien chido ser la parte de yo te ayudo, tú me ayudas y todos. Sí, sí, formamos una cadena. Exactamente. Gus, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos, pues, aceptado aquí en su taller, en su tienda, por habernos dado la bienvenida, mostrarnos su trabajo y, por supuesto, darnos tus redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí, mira, pueden seguirnos en Instagram como cordoban-hats. Ok. De igual manera en Facebook estamos igual, cordoban-hats. Ahí pueden seguirnos, pueden compartirnos sus fotos, pueden compartirnos incluso sus ideas. Decir, ¿sabes qué? A mí me parecería padre que este asambleo fuera así. Por ahí pueden escribirnos, claro que sí. Perfecto. Y ahorita la ubicación, estamos en la plaza principal. ¿Cuál es el domicilio? Sí, mira, nuestros dos puntos de venta más importantes tenemos aquí, que es en Tonalá. Tonalá Centro es Juan García, número 14, en la plaza principal. O tenemos, por ahí, otro punto de venta en el mercado San Juan de Dios, en el local 1540, en el patio central. Cualquiera de los dos puntos, tenemos la mercancía de los sombreros, los artículos de piel. O pueden contactarnos por las redes sociales, también hacemos envíos. Ok, pues ya quedó para que tú que nos estás viendo en este momento, bueno, te comuniques, busques las redes sociales con mi buen amigo Gustavo. Y por supuesto, consuman, consuman local, consuman lo artesanal y 100% de Tonalá. Esto es para Chavos TV, yo soy Violeta Rodríguez. Hasta la próxima. Mi nombre es Antonio Fajardo, soy estudiante de la Cienciatura en Médico Cirujano y Partero en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Primeramente, ¿qué es la Fundación Full Price? Es la celebrada más grande del mundo, encargada del emprendimiento social que surge desde las universidades. La competencia Full Price se desarrolla en cada una de las mejores universidades del mundo y UDG es parte de ellas. Por quinto año consecutivo vamos a realizar esta competencia y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tenemos la firme convicción de que el ganador del concurso interno de nuestro campus sea el mismo ganador que represente a la Universidad de Guadalajara a nivel internacional. Full Price es considerada también premio Nobel de los estudiantes universitarios, una gran competencia que vamos a desarrollar en la Universidad de Guadalajara en la que te invitamos a participar. Vamos a tener primeramente capacitaciones, talleres, charlas, con gente altamente preparada para que te dé una mejor clara y mejor versión de una idea que tengas sobre cómo mejorar según los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU algo relacionado con el reto de este año que es Food for Good. En esta edición el reto consiste sobre el tema de alimentación. Cualquier idea que tú puedas desarrollar no importa si no tienes un prototipo, una empresa en desarrollo, ni un proyecto ya formado, no te preocupes con una idea suficiente para que participes. El reto de este año, como te contaba, consiste en alimentación. Todo lo que se pueda innovar, todo lo que nos pueda funcionar para mejorar el concepto que tenemos de ella. Puedes participar de verdad con cualquier idea que sea innovadora y se adapte a los objetivos de desarrollo sostenible que propone la ONU. Una de las cosas que te podría recomendar yo podría ser el cambiar, el innovar la forma en que miramos la alimentación sobre envasado, sobre empaquetado, sobre el transporte, sobre algún cambio, todo esto que sea innovador con la que puedas participar y llegar a ser el ganador no solamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, sino a nivel universidad y poner en alto el nombre de nuestra UDG y de México a nivel internacional. Hola, yo soy Daniel Ramos, estudiante de la Licenciatura de Médicos Cirujanos Partero en el CUCS. Y yo te voy a decir quiénes pueden participar. Pueden participar todos los alumnos de la red universitaria. El único requisito es estar activo en SIAO. No importa si tienes compañeros de otra carrera o de otro centro. No hay problema. ¿Y qué pasa si no tengo una idea o no tengo un equipo? No te preocupes. En caso de que estés en solitario, nosotros te conectaremos con un equipo para que lo puedas desarrollar. Y si me siento mal o no sé cómo desarrollar mi idea, no te preocupes. Nosotros tenemos capacitadores que te van a ayudar a crecer tu idea y a crecerte a ti como persona para que puedas presentar tu idea. ¿Por qué participar en Whole Priced? Porque Whole Priced te da una gran oportunidad de crecer como persona. Tú tienes un gran potencial y lo puedes desarrollar aún más con tu idea. Porque eso puede generar un cambio y eso es lo que buscamos. No importa si ganas o no. Eso te genera una gran satisfacción y te da una insignia porque te has convertido en un agente de cambio para así mejorar el mundo. Te invitamos a inscribirte. Quedan pocas semanas. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos vamos a encargar de que desarrolles tu idea. Vamos a tener capacitadores y jueces altamente reconocidos en este ámbito que te van a ayudar a que seas el próximo equipo representante de la Universidad de Guadalajara. Como te decía en el CUTs, te invitamos a que seas un agente de cambio y puedas representar no solamente a nuestro centro universitario, sino a la Universidad de Guadalajara a nivel internacional. Y por supuesto nosotros seguimos aquí en la tienda Artículos de Piel Barra, donde el señor Gustavo me está mostrando un trabajo que quedé impresionada. Platíqueme de qué se trata. Este es un artículo de piel, nada más que el diseño ya es pirograbado. Es un trabajo hecho a mano, pirograbado y todo así. A este, por ejemplo, todavía le hace falta detallarlo, pero ya es un principio que ya va marcando lo que es. Este se lo puede utilizar como para cubre asientos de carro. Se puede montar en un cuadro. Este ya va al gusto de cada quien. ¿Puedo tener muchos usos? Obviamente. ¿El uso que usted le quiera dar es el que le queda? ¿Y decoración para tu carro? ¿Para dónde quiera ponerlo? Hasta para el piso. Como tapete ahí a la entrada de tu casa, tú pasas, todo perfecto. A ver, don Gustavo, dígame, ¿qué otro tipo de cosas es lo que usted realiza? Pues lo que es el diseño para tratar de darle un diseño a los cuernos, ya que son originales, es un cráneo original. Los cuernos son originales, o sea, cada cuerno es diferente, ¿por qué? Porque es original. Podrás ver este, o los cuernos reales, ahora sí. ¿Es más grande? ¿Todo es real? Todo, sí, sí, son originales. Yo puedo venir y pensar, ay, esto es cerámica, ay, esto es... No, 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 este es un cráneo de caballo. A ver, sí, si yo lo toco... Ahí está. Los dientes sí, sí se ven reales. Todo, todo es original, como te comentaba, sí. Tenemos trabajos... A ver, vamos caminando para acá. Tenemos trabajos que también los podemos... Este diseño se realizó aquí. Ajá. ¿Sí? Es un trabajo de 100% también de tonalá. Obviamente, obviamente. Todo eso es hecho a mano, ¿sí? Ok. Platíqueme, bueno, me mostraba esto. Ah. ¿Cuánto tiempo usted se tarda en realizar un trabajo como este? No sé, a veces son detalles de que como cuando tienes un poquito de tiempo libre, te lo tomas en esto, ¿sí? Si es un trabajo, un pedido, lo sí, pues ya. Se dedica al 100%. Te dedicas de lleno a ese y ya lo realizas ya rápido, ¿sí? También esto se puede ir incorporando como una chamarra o no? O sea, como el diseño. Se puede montar en una chamarra en la parte de atrás. Porque ustedes también se dedican a todo eso, ¿no? Ah, restauramos lo que son las chamarras, entonces ya sea lavada, pintada. O sea, si yo ya digo, ajá, mi chamarra ya está dando las últimas, la traigo aquí con usted y usted me la va a dejar como nueva. Te la da como nueva. Como si me costara otra vez 3 mil pesos. Exactamente, nomás que aquí te va a costar menos por la restauración. Eso me gusta todavía más. Ok, y si yo quiero un diseño en específico, ¿también me lo hace? O ya es como que usted diga, ya me sé cuál hago y es lo que hay. Mira, aquí gracias a Dios tratamos de cumplir el gusto del cliente y lo que pido, ¿no? Ahora sí. Al cliente lo que pide y desee, se lo hacemos. Exactamente. Perfecto. Pues la verdad es que quedó impresionada con su trabajo, son cosas que realmente pues son innovadoras, están muy padres, están muy bonitas y la tienda en general está súper bonita, don Gustavo. Y pues muchas gracias. Pues tratamos de meter algo aquí en tonalada, algo diferente, ¿no? Que te vas a encontrar cosas mucho, pues algo diferente como desde el acrílico, de la... ¿La cerámica? No, la catrina. Ajá. Es una catrina, también pintada a mano. Ok. Es en cerámica, pero pintada a mano y todo, ¿sí? Ese cráneo también es de cerámica. Ok. ¿Usted realizó ese cráneo? No, nosotros la pintamos. Sí, bueno, usted pintó el cráneo, pues, todo, todo, todo. Ah, ok, Luz, Luz se dedica a eso. Ella es mi artista. Ah, ella es la estrella de la tienda. En la pintura. Y en ese tipo de detalles, ya yo lo hago, esto. Ok. O sea, compartimos el trabajo. El trabajo. Todo es un trabajo en equipo. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Gustavo. Estamos ordenados. Te invitamos a ver nuestro programa Chavos TV, donde podrás encontrar mucho contenido, de entrevistas y mucha diversión. No te lo pierdas todos los lunes 7 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Chavos TV No te lo pierdas todos los lunes 7 de la tarde a través de nuestras redes sociales.